El amor que se da y no se siente Nos daña el corazón para amar la suerte Que nunca nada agradezca ni las caricias que le doy Que nunca tenga que decirle muchas gracias por su amor Porque el amor que se da y no se siente Nos daña el corazón para amar la suerte Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Que tenga una vez salvado y una deuda Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Que la realidad sea un suceso que se recibe y que será Sí, siendo el grado, diente de la muerte, Fuerza. 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 Fuerza feliz, oído sucedor, muchas cosas. Fuerza. Fuerza. ¡Fuerza! 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 En la la現在 La corona del estropeño en el Tremont Quintena de fuerza ¡Fuerza! 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 ¡Fuera! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¿Coco a tu alrededor? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!